Yo, comienza el show hermano, vete pillando un sitio, vacila en primer plano Amor, lo nunca visto, no ves subir logrado, es solo un aviso, hablo de flow Exceso en kilogramos, un obeso al micro, solo hip hop Con calorías pesadas, nada, nada, la historia está más que contada Si buscabas morbo, engordo, la línea delgada y vivo rap, no tú, consumiendo tanta grasa mala Otro boquete al cinto, vaya flow pesado, como queso fundido, cae por los lados Agresivo, porque sabes que a la buena no hay manera, de la escuela de los golpes duros, rap en la bandera Un martillazo en tu face, te parte el pómulo, vomito escómoros al beat El cuerpo de chico te es una rima mía, heavyweight, muy pesado, paso el micro, prima Yo, todo lo que ven es lo que tengo yo, todo lo que tengo en mi sudor y no a nadie me dio de nada Ahora flipas, con mi clica, Jessy Pigman, Meducarapano son orderas, casi lo consigues, pura seda Vacilo de chilo, no de cartera, rapear es fácil, hazlo así Junto a mis hermanos, quemando afgano, calos arquiñanos, el anillo de Lebron, esto es un letrón Pisale la cabeza, José Bretón Bingo, te chingo, bringo, todos los micro, asesinos con los era de naves de un millón siglo Crispa, cristo, cristo, y con el micro invicto, así que listo, súbelo niño Yo, mis hermanos manejan como se parte, 2014 ideas, chingo para conquistarte Aparte de mi flow extenso, soy yo, aplauso, beso, gracias al calor intenso, viviendo tan lejos de eso Sigo con un pie dentro de la tumba, tu grupo de mierda se aplaca, suena nuestro boom clap No querrán crearte nunca, con sus letras dando murgas, somos cinti, hijos de puta en el micro con mala pulga Sobrepeso, líneas enemigas sin rencor, micros con espinas, asesinan con bolígrafos Somos seis murciélagos, enciérralo, será mejor, estos locos viven por hacer la música a tu dios Mmm, borracho hasta la médula, tu palabra incrédula, sueno en tu celular, y así puedo levitar Maléfica, mi lírica, el rune en la instrumental, ya pueden chupar réplicas Chico, nos vemos en el bármaco, es Zulichota, límite, calejan y aridos Y ahora todos esos perros bailan a mi son Llevo cadena suelta, mago y cago en el salón Si pillo la libreta, aprieta ya ese cinturón No pinto siluetas, de los seis el más glotón Mi fe no es indiscreta, sé quién lleva el pantalón Sobrepeso de machaca y ladrón, ni trampa ni cartón Ese ego descomísalo, avísame tú díselo Mamando de otro oxígeno, los besos no Ya se quemó, embalsamados en alcohol Y un poco más feliz cuando aprendí a decir que no Me quiero pero me autodestruyo porque señor Sobrepeso, le pongo las pilas a Dios Un niñado paga gala y un hombre para pedir perdón Se están comprando una casa con el crowdfunding No invierten en la música, su música es un camping Tú en el micro quieres sonar marronero Si no dura ni un asalto, que está hablando rapero Te gusta el push line, técnica brutal Puedes apuntar, paso de usura Tú se yo es puta y yo tengo una edad Música va siempre a temporal Lo que sale del cora se nota ¿A quién vas a engañar? Soy un esclavo ya, o escribo, me apago Soy mucho más sin ser un folio que a mí mismo ¿Y qué hago? A mí me suda lo que esperen de nosotros Ya no vivo en eso, solo me planto y vomito este flow en peso Me preguntan de Tupac o de Biggie Soy de Big Bang Don't stop, guiri-guiri Soy un latino, un platino en el micrófono Sacrificio, beneficio, en el inicio ya sonó Hay cerveza, sale el sol, no hay indicio sin dolor Rizo, riso, su lichota, legendaria al médico Este ritmo es bélico, eléctrico, fantástico Dame un poco de color, yo quiero sonar mágico Man, te doy una pata como una lata Diez años en esta mierda porque a sus letras se aplacan No vivimos en favelas, novelas, ni barrios chungos Ni tutelas, me enferman, infernal, vivo en este mundo Bam, bam, mi estilo canca es el que me acompaña Al final si yo se atranca, banca, parto la espina dorsal Sobrepeso, las escupo sin pensar Ni clan ni fan, no cambio mi pan por plata, ya Chico nos vemos en el party, que es un lichota libre Y se te aleja el yari, y con pasiena esa escena que cunda el pánico Y ahora todos esos perros bailan a mi son Chico nos vemos en el party, que es un lichota libre Y se te aleja el yari, y con pasiena esa escena que cunda el pánico Y ahora todos esos perros bailan a misión sobre besos